Considerada como el ladrón silencioso de la visión, el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Esta enfermedad consiste en una neuropatía óptica, quiere decir esto un daño del nervio óptico que se produce básicamente por un incremento de la presión intraocular. El glaucoma es una enfermedad hereditaria, por eso es tan importante todos los familiares pacientes que tengan glaucoma de hacerse examinar por el oftalmólogo y tiene algunos factores de riesgo que son importantes, como son la etnicidad, el origen de la raza, especialmente las personas de origen africano, tiene mayor incidencia del glaucoma y además es un glaucoma que es mucho más agresivo y de más difícil tratamiento. Esta enfermedad no presenta síntomas, por lo que un control regular de nuestro ojo es vital para un diagnóstico temprano. La mayor recomendación que hay que hacerle a las pacientes y a las personas en general o los familiares de pacientes con glaucoma es asistir a una consulta oftalmológica por lo menos una vez al año, porque es el oftalmólogo en que el que no solamente le va a tomar la presión ocular, que es muy importante, sino le va a evaluar el nervio óptico. Podemos iniciar o un tratamiento médico o se les puede hacer láser, que es la travesculoplastia láser selectiva para controlar la presión y hay muchos tipos de cirugías, existe la trabeculectomía, existe la iridotomía con láser y también se les puede poner una válvula, que es un tubito dentro del ojo para drenar el humor acuoso y que no pierda la adición.